Hola chicos, nada, estoy aquí en un nuevo vídeo con mis amigos, por aquí les veis Tenéis por abajo los Twitter, Instagram y todo en la descripción Por ahí tenemos a Capitán Spiderman, no Capitán Sniper, perdón, siempre me equivoco tío No sé, se me va la olla Porque piensas en lo que es A el full copplayer que se le corta la cabeza, pero bueno Y por aquí a Luna Madre mía, como estamos Pues nada, vamos a hacer un vídeo un poco random, con la aplicación Azar De hablar con gente de otros países, ¿vale? Y vamos a trolearles con estos cabrones Así que, si te metes en plano de full, a lo mejor vamos de lujo Que te tienes que agachar No, ahí sale, ahí sale No, no, aquí puedes estar de pie, tranquilo No, no lo empecéis con cosas sucias Cortaros un ratito Pero bueno, vais a ver en un lado de la pantalla a nosotros Y en otro lado a la peñita rara que vamos a ver Así que... Hola Julio ¿Cómo estamos Julio? ¡Espérate! ¡Esto va tío! ¡Esto va tío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Que te lleva la cabeza como... que es un alien tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se va para su guía! ¡Que sabáis que habéis hecho a un hombre feliz! Escucha, ¿qué os pasa en la cabeza? Que se os ve así como mal Es que no ha dejado puñar la cabeza Es por esto No, a mí no me pongas cosas de cabeza de alguien Que no me gustan a mí, ¿eh? Vale Toma, te lo paso, dime algo ¡Hala feliz! ¡Eso es tu fan número uno! ¡Diado, diado! ¡Diado! ¡Diado! ¡Hola! ¡Hola! ¿Puedo ir a tu fiesta de cumpleaños si quieres? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, adiós! ¡Vamos! ¡Esto está mutando! ¡Hola! ¡Ah! Escúchame, ¿pero qué es esto? ¿Hola? ¿Qué te pasa? ¿What happened tuyo? ¡Espérate! ¿Era un rabo? ¡No! ¡Escúchame! 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 ¡Hombre, hola! ¡Ese está en un cuarto oscuro! ¡Escúchame! 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 ¡Hombre! 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 ¡Hola! 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 ¿Y esa cara de sorprendida? ¿Entre 8000? ¿Qué cojones es eso? Su peli sale este mes. ¿La suya? La semana que viene no la siguiente. El día 10 y 8 de mayo sale mi peli. ¿Vas a ir a verla? Yo voy a ir a verla. Yo también voy a ir a verla. Eso parece que te gusta un poco más, seguro. Eres un poco rara. ¿Tú crees que entiende algo de lo que estamos hablando? No. A lo mejor no entiende nada. ¡No entiende! ¡Venga, Juan! ¡Ojo! 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 ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Es un beso de Ana! ¿Puedes pasar bien? Se nos va a ir Venga, ¿está bien? ¿Está bien? ¡Marí Carmen! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Esto qué es, tío? Cuando ve... ¡Ey! ¡Hombre Julio! ¡Hombre Julio! Escucha, para F Spiderman ese es el de los parafurs El Spiderman tini Escucha, van a salir a hacer con los dedos Le bailan los dedos, mi puta ¡Que va a copiar el traje! La araña, la araña ¿A mí te lo dañan la polla o qué, hermano? ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! Sí, es que tu madre es demasiado guarra, tío Bueno, yo digo que la araña, yo digo que la chupo Perdón Siguiente Eh, lo siento, Sai, me cae bien ¡Ey! ¡Hombre! ¡Brust Planner! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No te ha dicho next? Hola Ay, qué bonitas cortinas ¡Ja, ja, ja! Qué amor de porno Uy, cómo me pones las cortinas O sea, que sois mazo de achuchables. Sí, pero... Pero sea el robo. Next. We want to see your dick. Es Piedermann, sí, es que es así. Joder, que gente masosa, tío. Es que se puede filtrar solo con gente. ¡Ojo! ¿Qué es el Plampi Negro? Eso sí es un robo. ¿Eso es un robo? ¿Qué dices, tío? Escúchame. ¡Eso es mi asombro! ¡Aquí es un póster, tronco! Tenía una cámara enfocándose al robo, tío. Vale, a tomar por culo. Por un momento, salte del atlet. Escúchame. ¿Pero esto qué es? Es Gollum, la puta. Dale, abre la aplicación. ¿Cuál de todas? Esa. Y pon para filtrar solo... No le pongas global, ponle solo España. Pero ponle a todos. ¿Para qué? Para ver qué cojones nos entiendes. Claro, no nos entiendes. Ni entiendes a nosotros tampoco. Venga, vamos a probar españoles solo. Luego mira la chica esta que no se enteraba de nada de lo que le estábamos diciendo. Da igual. No estábamos riendo. Escúchame. Era muy rara. Me estoy asfixiando. Yo también. Es mejor estar agachado. Escúchame. Pero ¿por qué no nos sentamos en la chapa? Tengo una nuez que es del tamaño de Peñón de Gibraltar, ¿sabes? Y hace choca, ¿sabes? Con mi... Con mi traje. ¡Ojo! Se estaba sacando un moco. Se estaba así con el moco. ¡Hombre! ¡Suleimani! No sé, eh. ¡No! ¡Superhéroes! ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No, no, perdona. No, no, perdona. Superhéroes no. Superhéroes. Me has visto. Mira, chico, mira. Mira. Te gusta mucho chupar cámara, tío. ¡Qué vergüenza! Nos juntamos con esto. ¿Por qué nos juntamos con esto? ¿Qué? Un poco de vergüenza. Espérate un... Espérate un momento. Yo no entiendo nada. ¿Soy reales? ¿Soy de mentiras? Somos reales, somos reales. 100% real. Es todo fake. Es todo fake. Un link de mega, tío. Un link de mega, tío. Sí, sí, sí. ¿Esto puede tener alguna explicación? Sí. Hombre, puede, pero no... Sí, que... Que hasta los superhéroes nos aburrimos en nuestras casas. No tengo ahora vacaciones. No, no, no. Yo estoy en el paro. Tú no estás en el paro. Tú no estás en el paro. Yo estoy en la peli. Es para YouTube. 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 Y... Y tú no estás de vacaciones. Te han despedido. ¿Cómo, cómo? Y el otro está flipando. El otro que no sabes quién soy, ¿eh? No me acuerdo. Vi la película, pero no me acuerdo cómo era el nombre de él. Mira, soy más famoso que tú. Se puede ver de mí, de ti, ¿no? Y... Y ella... ¿De quién va? A ver si sabes... Yo crecí con Spiderman. ¿Qué quieres que te diga? Con Peter Parker. Escúchame. Ella tiene... Con el vestido ese va de Catwoman, por lo menos. ¡Catwoman! ¡Casi! Black Cat, Black Cat, Catwoman. Casi. Casi, casi. Casi. Tío, yo... Es Spiderman y el otro. El... ¿Cómo se llamaba, tío? A ver... No, no, no se lo diga. No se lo diga, no se lo diga. Piensa, piensa, colegui. Así no... Así no... Podemos estar así. Podemos estar así. Si no es la peli... Venga, piensa, venga. Spiderman rojo. Me voy a contar... Me voy a contar... Me voy a contar hasta mañana, pues no me voy a recordar. Piensa. Eso, eso, venga. Spiderman rojo y negro. Ha dicho... Super Mario. No, eso era, ¿no? La lucha, tío. El Power Ranger rojo. Mario no, tío. Pero... No has visto... No has visto qué bueno estoy. No he visto lo bueno que está. No, la verdad que no me he fijado. Me he fijado así. Se ha fijado en ella. Ja, 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 ja. Son votos de verdad, son votos de verdad. Espera. Espera, que escucha que ahora apago las luces y os dejo ya, ¿vale? A la sola. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Pero, ¿y qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué día celebráis hoy? ¿Hablar contigo? ¿Qué más quieres? Ja, 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 ja. Date... El que graba, el que graba. El que graba. Es que estás hablando con Spearman. Es verdad. A ver, yo quiero ver al que graba. A ver qué... A ver qué flash lleva. Toma. Nada, nada. Yo voy a ir por un banner. Antes de comer lleno de cul. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué estáis ahí, tío? ¿Que estáis grabando algo o qué? Para Youtube. Para Youtube. Para Youtube. ¿Para Youtube voy a salir? Sí. Mira, te voy a dar... Te voy a dar una pista. Te voy a dar una pista. A ver si consigues reconocer quiénes somos. Tenemos... Pues aproximadamente un millón de suscriptores. No sé, no sé quién es. Empieza. No sé quién es. Empieza. Empieza por él y termina de rubios OMG. No sé quién es. No sé quién es. ¿Sabes? Quizás más que ha sido lo reconozco. Espera. No. No rayes. No, 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 no. Hola. Un techo. Una lámpara. Una polla. ¡Ey! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ande vay! ¡Ande va tú! ¿Ande vay ustedes? ¡Nos ocho! ¡Ande! ¡A salvar el mundo! ¡Universio! 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 ¡¿En serio?! ¡Eso es como que chagetín! ¡Ey! ¡Son nuestros trajes de batalla! ¡Escúchame, es que le pilla de guardia! ¡Es que! ¡Y yo! ¿Es que yo voy así siempre por la calle! A ver, a ver, a ver. Y yo, tú estás todo cogido de la cabeza. Yo estoy como una puta cabra, hermano. Todos, todos. Estamos todos como una puta cabra. Y yo, que estamos todos iguales. Y yo. ¡Coderle! Y yo. Este es el que va a tener un salido. Ahora, next. Luna hablado. ¿Qué haces? Creo que se apaga la luz. A mí dame el rojo. ¿Qué es esta cosa? ¡Hostia, tú! Dame mi sable rojo. ¿Qué está pasando? Nada. ¡Pam! Madre mía, cómo se ha coprado el puto sal de la sección. Ya te digo, chaval. Gracias. Tío, parece más Spiderman tú que yo estando ahí colgado de la paella. Pon la cámara bien, anda. Flo, diem, una cyanide muestra. ¡ è è è è oh! ¡eh è è è è oh! ¿ what ho está pasando? micha, muchísimas觉得 está andando el pedo a todos, eh? ¡Pero a todos eh! ¡Ps! ¡ usage! ¡mem! ¡ לה lifes estando! ¿Qué pasa? ¡Pero qué está pasando! ¡Mirao! ¡Mirao! Pero muchacho, lo que se hace es que tuve todo censura. ¿Qué dices? ¡Pero si mira con quién estoy! ¡Mira con quién estoy! ¡Va a ser yo maricón! ¡Mira! 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 Ya acabó la espada ráser. ¡Hostia, machina! ¡Hostia! ¡Eres sin lecto y no cotomo! ¡Eh! ¡Yo te conozco! ¿Sí? ¡Estás sospechando! ¡Yo te conozco! ¡Yo sé quién eres! ¿Quién soy? ¡No, tú no, tu amiga! ¡Pobrecilla! ¡Es que me suenas un montón! ¡Dios, la está liando! ¡Es que lo sé! ¡Soy consciente! ¡Es que me da miedo! ¡Es que me suena muchísimo! ¡Yo creo que te he visto un Doraemon! ¡No, tu, 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 tu! ¡Deberías! ¡Ja, ja, ja! ¡Normal! ¡Hostia, el men se mato! ¡Ja, ja, ja! ¡Karim! ¡Pues a menos si yo te estaba en cuenta! ¡Pues la dice por el altar o vos! ¡Ey! ¡Joder! ¡Chicos, no sabéis lo que cansa aguantar esta puta cámara! Te lo digo de verdad, eh! ¿Qué pasa? Escúchame, ¿sabéis hablar? Es un poco temprano para los porros. ¡Ja, ja, ja! Me ha cortado, tío! ¡La verdad que no es muy temprano! Me siento paciente, eso es un rabo. ¡Eso es un rabo en la oscuridad! ¡Eso es un rabo en la oscuridad! ¡Estoy con Deadpool! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Next! ¡Ojo! 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 ¡Cuánto humo, tío! ¡Los porros mal, eh! Tío, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo que sacas tanto vago? ¡Ja, ja, ja! ¡Oigo eso! ¡Submarino! ¡Submarino! ¡Ja, ja, ja! ¡No se te oye! Creo que ha dicho pillarse los dedos con la tapa del barrio. ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡No! ¿Pajearse? ¡Masturbarse! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Habla mosquitos! ¡Ja, ja, ja! Creo que estás... Escúchame, esto es como cuando marcan... ¡Se está cayendo! ¡Cuando marcan en el club! ¡Se está cayendo! ¡Cuando marcan en el club! ¡Esos bosses! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Un respeto, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un respeto más alto. Escribe algo. Por el respeto. Escúchame, tú no soy... Pero, a ver... ¿Por qué le vamos a hablar más alto? ¡Se lo que ha puesto él, tío! ¡Se lo que ha puesto él, tío! ¡Miradme! ¡Mira, mira esto! ¡Se ha quedado todo muerto! ¡Mira lo que tenemos! ¡Adiós! ¡Joder, qué... ¡Qué malo, ¿no? ¡Qué cagaba! Me lo ha dicho... ¡Hablones más alto que soy casi mudo! ¿Pero has desperdito esta piña? ¡Pero sí! ¡Mira loco, tío! ¡Mira loco, loco! ¡Mira loco! ¡Mira loco, tío! Se pone ese filtro para aparecer un poco más grande. ¡Mira loco! Pero, ¿cómo estáis tan colgados? ¡Habló! 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 Escúchame. Aquí, el sin camiseta, con la cabeza de alguien esa. ¡Que tiene más nariz que parece una viga! ¡Mira loco, tío! ¡Mira loco, tío! ¡Con el filtro ese! ¿Te puedo hacer una pregunta? O dos. Venga, yo luego te hago otra. Vale. Si van dos gatos por la calle, que tienen 7 vidas cada uno, que son 14, y les atropellan un 4x4, que son 16, mueren en el acto... Mueren los dos. Mueren los dos. ¡Y les sobra! ¡Gracias! Y les queda devolver vida. ¿Sabes lo que es una siberiana? No, yo no. Yo no soy... Yo no soy siberiana. Lo que se está masturbando ahora mismo este. No me irás a enseñar el rabo. ¿Eh? No me irás a enseñar a tu siberiana. No. No me irás a enseñar a tu siberiana. No. No me irás a enseñar a tu siberiana. No. 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 No me irás a tu! ¿Viernes? ¿Oye, viernes o sábado? ¡Chao! ¡Loco! ¡Voy a topir! ¿Es viernes? ¿Entonces quedamos el miércoles? ¿Hasta luego? ¡Hola! ¡Madre mía! ¿Pero por qué me visitas? ¡Que yo soy gay! ¡Que yo soy gay! ¡A mí eso no me gusta! ¡Espero él sí! ¡Que no me entiendan! ¡Madre mía! ¡Ya te vale! ¡Gañas! ¡Es Mangel! ¡Es Mangel! ¡Es Mangel, tú! ¿Qué dices? ¡Hola, Mangel! ¡Es Mangel, tío! ¡Hola, Mangel! ¡Estás muy delgado para ser el Mangel! ¡Escúchame, que estás matado para caer, puta! ¡Es muy delgado para ser el Mangel, tío! ¡Hola, Mangel! ¡Es muy delgado para ser el Mangel, tío! ¡Que no, tío! ¡Joder! ¿Qué? ¿Que pierde un poco de aceite? ¡Tío, que no puede ser Mangel, que está muy delgado! ¡Eres Mangel! ¡Los caranos, Mangel! ¡Los caranos, Mangel! ¡Dice que no, eh! ¡Se venía a la fan! ¡Lo siento, Mangel! ¡Jajaja! ¡Te queríamos! ¡Ojo! ¡Ojo! Los de Piedermann Vamos los de Piedermann ¿Qué dices tío? ¿Qué estamos? ¿De fiesta un poco? Pero hablando Infinity War Están rodando Infinity War 2 Pero escuchame Te escucho ¿Pero qué estáis para una foto o qué? ¿Estáis posando ahí? No tío, estamos hablando contigo Entonces decirte que llevan máscaras y no se les ve la cara Por eso no sabes que tienen gestos Nos movemos Yo ahora mismo estoy sonriendo Y ahora estoy enfadado Y tú no te enteras Es como que te les igual Escucha, no, no Vamos a dejar las cosas claras Ellos no son máquinas, lo soy yo El único máquina que hay que hacer soy yo Mira a esta gente Mira a esta gente No puedo morir No puedo morir Da igual Da igual Pero el tajaco te lo llevas Sigue sintiéndola Escucha, el único máquina soy yo Que es el que estoy controlando la cámara todo el puto rato No, pero tú eres ¡Efócate! ¡Efócate! Dice ¿Y yo? Y ahí mi colega ¡Vamos! Venga chaval Se ha quitado las gafas durante un segundo ¿Y tú qué pensabas que las gafas eran de verdad? ¿En serio? ¿En serio? Pero yo veo mal Eso se me hace un like Es universitario O sea, yo no tengo ni puta idea Pero nos han llovido likes por todos los likes ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Grande! ¿Por qué usted va a placer ahora o por Dios? ¿Eh? No, es para un vídeo de YouTube Ah Yo me voy así a una boda en México ¿Te vas así a una boda en México? Yo tengo una boda en México y me voy así ahora ¡Oh! Se fue Eso está en la discoteca ¡Uh! ¡Escúchame! 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 Escúchame Yo tiene que ser triste Está en una discoteca Con el móvil en esta mierda ¿Sabes? Sin música ¿Estáis en una discoteca o qué? Eso es vuestra casa ¡Una discoteca sin música! Sin música, que estéis solos Pero que sois los puertas O sea, el de uno y los puertas, sí Vengáis para acá Vengáis para acá A vengados Sí, vamos, 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 venga Si me preparas, sí, que vamos Vosotros sois los que pasaron, ¿no? Eh, perdona, ese era el del saguarma de Vengadores 1 Me lo perdí, tío, qué mal ¿En serio? Me perdí el saguarma ¿Cuántas veces estaba buscando... Él estaba buscando la paja Y este creo que también Te lo ha contado Está enfocando tan fiel que la paja ¡Aaah! ¡Déjate pasar! Está... Se ha puesto nervioso ¡Oh! A mí me ha dado una cosa a la costilla Así de repente No, esto es otro No, no, quita, quita Ahorita, espírame Esto te ha gustado demasiado Lado ahí en el jale Se ha metido un dedo por el culo No, 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 no ¿Qué les pasa a esos? Los que están ahí pegando goces en un parque ¡Oh, my God! ¡Para la cama ya! Que está la gente que quiere dormir ¡Oh, my God! Venga, la buena es de el culo, tío ¡Eh! ¡Uno que te reconoce, tío! En el salón de la mansión, claramente No, ya voy yo para allá, no te preocupes, que yo tardo menos, que tengo telarañas Yo también En el mismo sitio que tú, imagínate Hablar con gente como vosotros Hacer un vídeo para Youtube Yo sigo pensando que podríamos hacer algo mejor, pero seguimos hablando con gente como vosotros Descansando de... Descansando de... Descansando de... Eres mala gente, papi Están con la droga Hombre, claro Claro, claro, no va donde estéis vosotros Ahí lo llevas Escúchame, creo que te queda poca batería Salud Saludos Llevas a las cabras Que se me empañan los ojos Tu huevo En vez de evolucionar los huevos Dice tu huevo Que si vamos a evolucionarnos, ya estamos en nuestro punto álgebra Escúchame, como evoluciones del pool, creo que nos mata Sí Mata el universo, madre ¿Qué te pasa? Que me había desmarcado cinco minutos Yo también quería hacer eso Vale, pues Se para Sí Así que voy a por mi cama Y descansamos Porque yo creo que se me va a empezar a creer el mundo Joder, mía Del baú y de todo Y nada chicos, hasta aquí este pedazo de vídeo random Que nos marcamos el viernes Hay una pedazo de sesión de fotos Después del vídeo Brutal Y el caso es deciros que dentro de muy poco voy a empezar una serie con guión y todo Y bien grabada por mí Con estos señores y muchas más colaboraciones Sobre un día en la vida de Deadpool Espero que os guste y os mole porque va a ser flipante Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!